¡Olé! El Ebro guarda silencio al pasar por el pilar La Virgen está dormida, la Virgen está dormida No la quieren despertar Un carretero que viene cantando por el rabat Lleva en el toldo pintada, lleva en el toldo pintada A la Virgen del Pilar Con trigo de cinco villas Viene de Sierra de Luna Y en los joyerones lleva Campana, campana, campana a las cinco mulas Besos de nieve y de cumbres Lleva el aire del moncayo Y las mulas van haciendo Herida, herida, herida al empedrado ¡Olé! ¡Olé! Cruzando el puente de piedra Se oye una brava canción En las torres, las campanas En las torres, las campanas En las campanas están tocando oración Dos besos traigo en los labios A mi Virgen del Pilar Uno me lo dio mi madre Uno me lo dio mi madre El otro mi soledad El perro del carretero Juega con la mulatura Y es que saben que han llegado Llegado, llegado Han llegado a Zaragoza El Ebro guarda silencio Al pasar por el pilar La Virgen está dormida Dormida, dormida No la quieren despertar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con este frío Que me están matando Del agua ardiente Queda ya muy poco El aguacero Que me está cayendo Me grita linda Ya me tiene loco Con este frío Que me están matando Del agua ardiente Queda ya muy poco Ábreme la puerta Mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta Mi negra Que me estoy mojando Yo no aguanto Ya ese aguacero Me estoy congelando Yo no aguanto Ya ese aguacero Me estoy congelando El aguacero El aguacero Que me está cayendo Negrita linda Ya me tiene loco Con este frío Que me están matando Del agua ardiente Queda ya muy poco El aguacero Que me está cayendo Negrita linda Ya me tiene loco Con este frío Que me están matando Del agua ardiente Queda ya muy poco Ábreme la puerta Mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta Mi negra Que me estoy mojando Yo no aguanto Ya ese aguacero Me estoy congelando Yo no aguanto Ya ese aguacero Me estoy congelando Yo no aguanto Yo no aguanto